Juan Carlos, nuevamente te saludo y efectivamente va en aumento los casos de coronavirus. Lo preocupante es la llegada de estas cuatro variantes, entre ellas la Delta. Por esta situación, el gobierno del estado presentó un nuevo decreto que entra en vigor el día de mañana. Aquí te lo presento. La tercera ola de contagios de COVID-19 en Puebla es inminente. Ante el incremento en casos activos de COVID-19 y la aparición de las cuatro variantes del virus en la entidad, el gobierno del estado anunció ajustes en el decreto para prevenir la propagación del virus. El decreto entrará en vigor el 14 de julio hasta nuevo aviso y establece lo siguiente. El aforo permitido para toda actividad económica y comercial será del 30%. Restaurantes y cafeterías, salones de eventos, industria de exposiciones, eventos deportivos profesionales, boliche, feria y juegos mecánicos operarán con un aforo del 30%. Áreas de comida rápida en centros comerciales operarán con un aforo del 30% y un tope de 40 mesas. Cines se mantienen operando con un aforo del 30%, lo mismo para salas VIP. Balnearios respetando un aforo del 30% y no deberán acceder el número de 150 personas. Eventos sociales solo podrán llevarse a cabo en espacios abiertos o cerrados, respetando aforo del 30% y un tope de 100 personas. Las actividades culturales también se ajustan a la operación con un 30% de aforo, con un máximo de 250 personas. Parques y espacios públicos abiertos con un aforo del 50%. Ante el riesgo no hay mejor medida que la preventiva. Evaluar nuestras salidas y siempre que se pueda, elegir el resguardo domiciliario corresponsable. Tenemos que aprender a vivir con el riesgo y salvar vidas. Además, continúan suspendidas las fiestas patronales, eventos masivos no considerados en los decretos vigentes, billares y lugares cerrados de esparcimiento, entretenimiento y diversión que no se permitan de acuerdo a los decretos publicados. Y conciertos, centros nocturnos, antros, bares y cantinas también estarán suspendidos. Juan Carlos, quiero solamente reiterar el llamado que hace la Secretaría de Salud a no bajar la guardia y a seguir cuidándonos para evitar contagios en la familia. Esa es toda la información. Yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Muchas gracias, Cintia. Buenas tardes. Así es que a partir de mañana nuevamente reduce el aforo en algunos centros de actividad económica. Por favor, si usted es responsable de alguno de esos lugares, sea prudente y garantice que se mantenga el aforo que establece el decreto. El decreto no nada más es un conjunto de disposiciones que tienen que seguirse. Es un conjunto de disposiciones que tienen como finalidad generar distancia, evitar aglomeración y que de alguna manera no baje la actividad económica, pero sobre todo, vaya, tratemos de evitar un tema de contagio.